Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Ponga su mano así, y diga conmigo, cinco imperativos sobre la profecía De eso vamos a hablar hoy, cinco imperativos sobre la profecía Hace algunos años recibo la llamada de una mujer joven que me dice Pastor, usted podría venir al hospital del Pilar para hablar con la mamá de esta joven Que acaba de sufrir un terrible accidente, la joven en un automóvil chocó Ella iba a la par del conductor, le golpeó la cabeza terriblemente Quedó muy, pero muy grave, conmocionada en el intensivo Y lo llamo para que venga Pastor, porque aquí hay un señor que dice que es profeta Y está diciéndole que se va a levantar de la cama Y que su testimonio va a ser de gran bendición para mucha gente Y le dije con mucho gusto, voy para allá Llegué al hospital, hablé con la madre de esta señorita Que era una de cuatro hijos que tenía esta mujer Pero era la única niña que había tenido Y por supuesto la amaba con todo su corazón Y esta jovencita estaba entre la vida y la muerte Entré primero a hablar, a orar por la señorita Y el médico de guardia me habló y me dijo Usted es Pastor, sí, mire está muy delicada Cualquier momento va a fallecer Así que salí a hablar con la familia, especialmente con la mamá Para decirle, mira, tenemos que estar preparados Para un desenlace que podría no ser lo que queremos Todos cuando tenemos a un ser querido en el hospital Queremos que esta persona sane, se levante Y por supuesto que sea un gran testimonio Pero cuantos saben que no todos los que entran al hospital enfermo Salen sanos Algunos salen muertos Y por eso hay que estar preparados Y Es muy importante le decía a esta Madre No pelearnos Con Dios Porque No contestó la oración como nosotros queríamos A veces Dios no responde como nosotros queremos Y así fue Falleció Ese mismo día esta joven Pero algunos de los hijos De esta madre estaban un poco Resentidos con Dios Pero si el Señor vino a decir aquí Por este profeta Que se iba a levantar Y no se levantó Hay situaciones de estas En las que nosotros tenemos que Conocer lo que dice la escritura Precisamente para no equivocarnos Pero También conozco la historia Que me relató Un servidor Que estuvo presente En el momento En que salían De la frate Roosevelt Dos amigos de él Y se pusieron a conversar En el estacionamiento Y mientras estaban ahí Uno de los Líderes de la congregación Se le acercó A saludar Luego se despidió Caminó unos pasos Y regresó Y le dice Al amigo del servidor Dice el Señor Que si usted No se arrepiente Y no obedece Será cortado De tajo Y dice este amigo servidor Que se quedó así Pénsate Ojalá se le fue la mano Este hermano Como le vino a decir eso Que si no se arrepiente Y si no obedece Será cortado De tajo Bueno Al mes Lo llama La esposa Del que recibió La palabra Para decirle Fíjate Que se acaba De morir Mi esposo De un infarto Así que si a usted Le dicen Dice el Señor Pues póngale atención Porque puede ser Que haya dicho El Señor A veces No ha dicho El Señor Pero Otras veces Si Y es muy importante Por eso Discernir Voy a contarles Uno más Se acerca Un día Un servidor De la congregación Y me dice Pastor Le voy a contar Lo que pasó Cuando mi hijo De ocho años Se atravesó El boulevard Los próceres Y un carro Lo atropelló Y lo mató Para mi fue muy duro Porque era Mi único Era mi hijo Varón El chiquito De ocho años Y falleció Y yo ya Me había hecho La vasectomía Esa es la operación Que le hacen A los hombres Para que ya no puedan Ser Fértiles Así que Ya solo Tiran balas Con salva Luego En el funeral En el funeral De su niño De ocho años Se acerca Otro líder De la congregación Y le dice Mire hermano Dice el señor Que usted va a tener Otro varón Y él Por dentro Y como Si ya me hicieron La vasectomía No puedo Se fue con su familia A pasear A un parque Allá de Disney Y dice que él Estaba en uno De los juegos Ahí del parque Cuando sintió Que le tronó Algo allá abajo Y dijo ¿Y qué me pasó A mí ahora? Bajó del juego Se metió A unos baños Se fue a revisar Y nada Estaba nítido Pero de ahí Trajo embarazada A su mujer Y le nació ¿Qué creen? Otro varón Así que si usted Tiene vasectomía No se atenga Porque cuando El señor quiere Hace reversible Cualquier cirugía Es muy importante Que nosotros Conozcamos Lo que dice La palabra del señor Porque también Hay abusos En cuanto A la Profecía Por ejemplo ¿Y por qué Remató La impresa? Ah es que El profeta Me dijo ¿Y por qué Se quitó Los lentes Y no ve Nada Desde niños Sin ellos? Es que El profeta Me dijo ¿Y por qué Entregó Todo su salario De este mes? Es que El profeta Me dijo ¿Y por qué Hizo este negocio? Si no se veía Bien Es que El profeta Me dijo ¿Y por qué Se embarcó En este proyecto Sin tener Ningún recurso? Es que El profeta Me dijo ¿Y por qué Pintó El cuarto De celeste Si le nació Nena Y sin verificarlo? Es que El profeta Me dijo ¿Y por qué No llevó A su esposa Con el doctor? Es que El profeta Me dijo ¿Y por qué Tuvo problemas Con su esposa? Es que El profeta Dijo Que estaba En adulterio Y es mentira ¿Qué es La profecía? ¿A qué Es llamado Un profeta? Ante El abuso ¿Debemos Eliminar La profecía Por completo? Ante El abuso ¿Debemos Hacernos Los locos Y que Cada quien Se salve Por sus Propias Pistolas? Veamos Cuatro Versículos Finales Escritos A la iglesia De Tesalónica Que nos Dan La Solución Primera Tesalonicense 519 Número Uno No apaguen El espíritu ¿Cuál es El número Uno? No apaguen El espíritu Dos No desprecien Las profecías Sométanlo Todo a prueba Aférrense A lo bueno Eviten Toda clase De mal Primer Imperativo No apaguen El espíritu Noten Que ahí La palabra Espíritu Está con letra Mayúscula Cada vez Que en la Biblia Usted Encuentra La palabra Espíritu Con letra Mayúscula Se refiere Al espíritu Santo Cuando está Con minúscula Se refiere Al espíritu Humano Del espíritu Santo Es que proceden Todos los dones Para edificación De su Iglesia Primera Corintios 12 4 Ahora bien Hay diversos dones Pero un mismo Espíritu Hay diversas Maneras De servir Pero un mismo Señor Hay diversas Funciones Pero es Un mismo Dios El que hace Todas Las cosas En todos A cada uno Se le da Una manifestación Especial Del espíritu Para el bien De los demás Y subraya Eso Para el bien De los demás Cada Manifestación Especial Del espíritu Que recibimos De Dios No es para Nuestro propio Beneficio Únicamente Es Principalmente Para el bien De los demás A unos Dios les da Por el espíritu Palabra De sabiduría A otros Por el mismo Espíritu Palabra De conocimiento A otros Fe Por medio Del mismo Espíritu A otros Y por ese Mismo Espíritu Dones Para sanar Enfermos A otros Poderes Milagrosos A otros A otros Profecía A otros El discernir Espíritus A otros El hablar En diversas Lenguas Y a otros El interpretar Lenguas Todo esto Lo hace Un mismo Y único Espíritu Quien reparte A cada uno Según Él Lo Determina Así que Es el Espíritu Santo El que Reparte Dones Como Quiere Y no Una Persona Ningún Ser Humano Puede Impartir Dones Tal y Como Vemos En el Versículo 11 Solo El Espíritu Reparte Dones A cada Uno Según Él Lo Determina Por lo Que Un Profeta No Puede Pasarle O Impartirle A usted El Don De Profeta A pesar Del Apagar El Espíritu O sea Si alguien Tiene Alguna Manifestación Pues la idea No es Reprimirlo Suprimirlo Sino Que se Haga Todo Decentemente Y En Orden Como Establece Pablo A los Corintios Y Que Permitamos Que el Espíritu Santo Siga Hablando Tenemos Que Dejar Que El Espíritu Santo Siga Hablando Ya Sea Por un Don De Profecía O Por un Don De Palabra De Ciencia Un Don De Palabra De Sabiduría O Un Don De Diversos Géneros De Lenguas Con Interpretación Segundo Tesaronicense Dos Uno Dice Ahora Bien Hermanos En Cuanto A la Venida De Nuestro Señor Jesucristo Y a Nuestra Reunión Con Él Les Pedimos Que No Pierdan La Cabeza Ni Se Alarmen Por Ciertas Profecías Ni 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 Mensajes Orales O Escritos Supuestamente Nuestros Que Digan Ya Llegó El Día Del Señor Más De Una Ocasión Les he Advertido Que Nadie Puede Decir Dice El Señor Que Vendrá Mañana Nadie Puede Profetizarnos La Venida Del Señor Con Hora Y Fecha Porque Nadie La Sabe Quien Sabe Cuando Va A Venir El Señor Nadie Eso Si Todos Los Días Viene Por Alguno De Ustedes Verdad Y De Repente Van Por Alguno De Nosotros Pero Todos Los Días El Señor Se Lleva Alguno Pero Nadie Sabe Cuando El Señor Vendrá Por Todos A La Vez Y Establecer Su Reino De Deuteronomio 18 21 Tal Vez Te Preguntes ¿Cómo Podré Reconocer Un Mensaje Que No Provenga Del Señor Si Lo Que El Profeta Proclame En Nombre Del Señor No Se Cumple Ni Se Realiza Será Señal De Que Su Mensaje No Proviene Del Señor Ese Profeta Habrá Hablado Con Presunción No Le Temas Un Querido Amigo Colega Predicador Hace Ya Varios Años Decidió Que La Candidatura Presidencial De Guatemala Y Yo Asistí A Un Desayuno Que Alguien Provocó En Donde Habíamos Principalmente Pastores Y Ahí En El Desayuno Pues Él Nos Decía Miren Hermanos Decía Aquí Tengo En Este Cartapacio Más De 80 Profecías Que Me Han Dado Diciendo Que Seré El Presidente Guatemala Después De Su Presentación Y Todo Pues Hubo Oportunidad Para Platicar Yo Pedí La Palabra Y Le Dije Mira Mi Querido Amigo Una Cosa Te Digo Si Ganas La Presidencia Va A ser Un Milagro Y Además Si Ganas La Presidencia Todos Los Que Te Profetizaron Será Confirmado Que Pero Si Perder La Presidencia O La Candidatura Las Elecciones Todos Estos 80 Que Te Profetizaron No Hablaron En Nombre Del Señor Abrieron Su Boca Por Su Propia Iniciativa Pero No Fue Dios Que Les Dijo Díganle A Fulano Tal Cosa Por Eso Es Muy Importante Que Nosotros Conozcamos Lo Que Acabamos De Leer Allí De Deuteronomio 18 21 Y 22 Si lo Que El Profeta Proclame En nombre Del Señor No Se Cumple Ni Se Realiza Será Señal De Que Su Mensaje No Proviene Del Señor Hablo Con Presunción Segundo Imperativo No Desprecie La Profecía Díganle A su Vecino No Desprecie La Profecía No Hable Mal De Ellas No La Subestime No Las Menosprecie Por Eso Pablo Dice Primera Tesalonicense 5 19 No Apaguen El Espíritu No Desprecien Las Profecías Vemos Que No Solo No Debemos Apagar El Espíritu Sino Tampoco Menospreciar Las Profecías Que Provienen De Él Tome Nota Que Nos Faltan Dos Imperativos Que Le Entregan El Perfecto Balance A La Profecía En Estos Cuatro Versículos Por Ahora Pablo Dice Que No Apecemos El Espíritu Y Que No Menospreciemos La Profecía Romano 12 6 Dice Tenemos Dones Diferentes Según La Gracia Que Se Nos Ha Dado Si El Don De Alguien Es El De Profecía Que Lo Use Si Es El De Prestar Un Servicio Que Lo Preste Si Es El De Enseñar Que Enseñe Si Es El De Animar A Otros Que Los Anime Si Es El De Socorrer A Los Necesitados Que De Con Generosidad Si Es El De Dirigir Que Dirija Con Esmero Si Es El Demostrar Compasión Que Lo Haga Con Alegría En Antiguo Testamento El Propósito De La Profecía Estaba Muy Claro Según El Teólogo Gordon D. Fee En Su Comentario De Primera De Tesaronicense Dice Los Profetas Recibían Una Revelación De Dios Y Anunciaban Juicio Generalmente Y Salvación Frecuentemente La palabra Hablada Tenía Un Elemento Futuro Juicio O Salvación Así Que En Ese Sentido Llegaron A Ser Vistos Como Vaticinadores Pero Este Era Solo Un Elemento Y No Necesariamente El Crucial Aunque Hemos Visto Algunos Hombres Y Mujeres De Dios Dar Profecías Del Futuro Que Se Han Cumplido Al Pie De La Letra Allá En 1977 Cuando yo era joven y bello En la célula que yo dirigía Llegó una pareja de esposos Cubanos Bautistas Y empezaron a Congregarse Allí en la célula Y a preguntarme sobre Precisamente las cosas del Espíritu Santo Los guié Esas doctrinales Ore con ellos Para que fueran llenos con el poder del Espíritu Santo Después de explicarles ampliamente Fueron llenos con el poder del Espíritu Santo Se manifestaron en ellos diversos dones Entre ellos el hablar en lenguas Extrañas Y Al final del año Allá por Noviembre Esta señora Que se llamaba Dulce Nos llama Los pastores Y nos dice Hermano Tuve una visión Y en la visión Yo vi Que los edificios de Guatemala Se estremecían Se caían Había mucho daño Había mucha angustia Y eso Según lo que yo vi Va a ocurrir A principio del mes de febrero de 1976 ¿Cuándo fue el terremoto? 4 de febrero De 1976 En enero Ella nos dijo a todos Yo me voy de Guatemala Porque ya sufrí el terremoto En la visión que tuve Me voy Así que vendo todo Yo le compré la sala Yo no me podía ir Así que le hice el favor De comprarle la sala Una sala que había comprado De segunda En Miami Yo se la compré aquí De tercera O de cuarta Pero ahí la tengo Todavía está funcionando Claro Ya le mandé a cambiar Tapiz Un par de veces Se fue ¿Se cumplió o no Lo que ella dijo? Más de 25 mil muertos Terrible Los que vivimos ¿Cuánto vivimos El terremoto El 76? Los que no lo vivieron Tengan paciencia Ya viene el de ustedes No necesito ser profeta Para decirse Así que preparen Su mochila De las 24 horas El propósito De la profecía En el Nuevo Testamento El teólogo Gordon D. Fee Continúa diciendo Con el derramamiento Del espíritu Al final de la era Los primeros creyentes Los primeros creyentes Entendieron en Joel Disípulos Y ahí les dijo Permanezcan en Jerusalén Hasta que sean llenos Del espíritu santo Y se quedaron En Jerusalén Y los 120 discípulos En el aposento alto Fueron llenos Del espíritu santo Allí ya la profecía Empezó a ser algo Más común Universal Entre todos los miembros De la iglesia En el antiguo testamento El espíritu santo No residía En todos Permanentemente Bajaba ocasionalmente Se posaba Sobre Miqueas Profetizaba Y se iba Bajaba Sobre Isaías Profetizaba Y se iba El espíritu santo No permanecía En ninguna persona En el antiguo testamento La primera persona Que ocupó El espíritu santo En su plenitud Fue a Jesús Cuando Jesús Fue lleno El espíritu santo El espíritu santo Lo ocupó Permanentemente Y cuando usted Reconoce a Jesús Como su señor Y salvador personal El espíritu santo Viene Y se queda Así que usted Está ocupado ¿Por quién? Por el espíritu santo Por eso Cuando usted Va haciendo Sus travesuras Lo redargüye Y le dice No hombre No hombre No seas tan ladrón Hombre Mira no Arrepiente No No mates gente Arrepiéntete No secuestres Arrepiéntete No estafes Arrepiéntete No mientas Ahí está Así que Por lo que Algunas personas Fueron llamadas Profetas En primera Corintios 12 28 29 Probablemente Porque eran Los que frecuentemente Hablaban Profecías La implicación De primera Corintios 14 Era que era un don Ampliamente disponible Potencialmente Por lo menos A todos Es decir Todos Podemos Profetizar Aunque la tradición Profética Del antiguo Testamento Sin lugar a dudas Se encontraba Detrás del entendimiento De Pablo Por ser él Un Hebreo En ningún momento Se asume Que el profeta Está hablando Nada más Que una palabra Para una ocasión En particular Esto se evidencia En los versículos 21 y 22 De primera De tesalonicenses Sométanlo Todo A prueba Aférrense A lo bueno Eviten Toda clase De mal Así que Este tipo De enunciados Era probablemente Un medio De Escuchar De Dios Quizá en la forma De darle dirección Y ánimo A una comunidad Perseguida Que era la iglesia De tesalónica Era una comunidad Perseguida Y porque estos Enunciados Son del Espíritu Santo No deben ser Menospreciados Pero también Como estos Enunciados Provienen A través de humanos Deben ser Probados Lo que es El punto Al que ahora Se mueve A desarrollar La profecía Existe Para que la iglesia Sea Edificada Animada Y consolada ¿Para que existe La profecía? Para que la iglesia Sea que? Edificada Animada Y consolada Leamos Primera Corintios 14 1 Empeñense En seguir El amor Y ambicionen Los dones Espirituales Sobre todo El de profecía Pablo dice Que ambicionemos Los dones Espirituales Pero sobre todo ¿Cuál? El de profecía Porque con el de profecía Usted y yo Podemos Edificar Animar Y consolar Cada vez que yo estoy aquí Predicando Edificando Animando Y consolando Estoy también ¿Qué? Profetizando Cada vez que usted Está en su célula Compartiendo la palabra Usted está Animando Edificando Consolando Está Profetizando Pero también Cuando estamos En el momento De adoración Si alguien Recibe del Señor Una palabra De ánimo De edificación Y consolación Pues debe Darla En su debido Momento A la congregación Primera Corintios Catorce Uno Repito Empeñense En seguir El amor Y ambicionen Los dones Espirituales Sobre todo El de profecía Porque el que Habla en lenguas No habla A los demás Sino a Dios ¿A quién Habla el que Habla en lenguas? A Dios En realidad Nadie le entiende Lo que dice Pues habla Misterios Por el Espíritu En cambio El que profetiza Habla a los demás Para edificarlos Animarlos Y consolarlos El que habla en lenguas Se edifica A sí mismo El que habla en lenguas A quién edifica A sí mismo En cambio El que profetiza Edifica a la iglesia ¿Por qué? Porque si la profecía Viene a darle A alguien En alemán ¿Qué va a entender usted? Naranjas Pero alguien Por acá Que habla alemán Dice Esto es lo que Dijo el señor Este Y se suelta La interpretación Entonces Ya decimos todos Ah Que bonito Gracias señor Bonito el mensaje Igual Si alguien Suelta un mensaje En Cachiquel ¿Cómo nos quedamos La mayoría aquí? En gallo Yo voy a Santiago A Titlán A predicar De vez en cuando Y ahí todos Cantan y predican En Sotuil ¿Y cómo creen Que me quedo yo? Sin edificación Porque no sé Qué están diciendo Y de ahí Quieren que me pare A predicar En español Y cuando predico En español Se me duerme Entonces mejor Me jalo al Pastor Para que me interprete Entonces cuando El interpreta Se me despierta ¿Por qué? Porque entienden Por eso es importante El hablar en lengua Solo es Edificante Para la iglesia Si a la vez La persona Que da el mensaje En lenguas Lo interpreta O alguien más Lo interpreta El de profecía Pues no necesita Interpretación Siempre y cuando Sea en la lengua Que se habla En la congregación Versículo 5 Yo quisiera Que todos Ustedes Hablaran en lenguas Que deseaba Pablo Que todos Ustedes Hablaran en lengua Pero mucho más Que profetizar El que profetiza A ventaja Al que hablen lenguas A menos Como nota A menos que este También interprete Para que la iglesia Reciba Edificación Tercer Tercer imperativo Tercer imperativo Y alguien Alguien me dijo Que si le daba yo Cinco mil Quetzales Me regalaba Una Un bloque de oro Que cargaba ahí Que le urgía Y yo le di La plata Pero cuando Sometieron a prueba Ese bloque de oro No era oro Como saben Los joyeros Que un Anillo es de oro Someten a prueba Porque puede ser De oro O puede no ser De oro Como sabe usted Que un billete Es Falso O es verdadero Se lo da A un cieguito Para que él Se lo revise Porque usted No lo sabe hacer Pero porque A los cieguitos No los engañan Con los billetes Porque han desarrollado ¿Qué? El tacto Y ahí Todos los billetes Tienen muchas impresiones Que están en Alto relieve En bajo relieve Y además Para usted Que tiene los Ojales buenos Usted puede Mirar que hay Sellos de agua O sea Son Maneras de comprobar Que el billete Es ¿Qué? Verdadero Lo mismo ocurre Con las profecías Hay que ponerlas A prueba Para ver Si son verdaderas O no Miqueas 3.5 Miren lo que dice Miqueas 3.5 Esto es un pasaje fuerte Esto es lo que dice El Señor Contra ustedes Profetas Que descarrían A mi pueblo Con el estómago Lleno Invitan a la paz Con el vientre Vacío Declaran la guerra Por tanto Tendrán noche Sin visiones O oscuridad Sin presagio El sol Se ocultará De estos profetas El día Se les volverá Tinieblas Los videntes Quedarán en vergüenza Los adivinos Serán humillados Dios les tapará La boca Pues no les dará Respuesta Yo en cambio Dice Miqueas Estoy lleno De poder Lleno del espíritu El Señor Lleno de justicia Y de fuerza Para echarle en cara A Jacob Su delito Para reprocharle A Israel Su pecado Escuchen esto Ustedes Gobernantes Del pueblo De Jacob Y autoridades Del reino De Israel Que abominan La justicia Y tuercen El derecho Que edifican A Sion Con sangre Y a Jerusalén Con injusticia Sus gobernantes Juzgan por soborno No crean Que solo en Guatemala Se practica esto Sus gobernantes Juzgan por soborno Sus sacerdotes Intruyen por paga Y sus profetas Predicen por dinero Para colmo Se apoyan En el Señor Diciendo No está el Señor Entre nosotros No vendrá Sobre nosotros Ningún mal Por lo tanto Por culpa de ustedes Sion será Como un campo Arado Jerusalén Quedará en ruinas Y el monte Del templo Se volverá Un Matorral Hay dos elementos Para someter a prueba Cada profecía Número uno Toda profecía Debe pasar La prueba De contenido Es decir Debe ser Teológicamente Y doctrinalmente Apegada A la palabra Y a la proclamación De la enseñanza De Jesucristo Si alguien viene Y le dice Por ejemplo Dice el Señor Que te vas a casar Conmigo Pero usted Ya está casada Eso No pasa la prueba Porque usted Está Sujeta A lo que dice La escritura Y usted Está casada Hasta que la muerte La separe Y no se va A ir a matar Al marido Así que Toda profecía Tiene que pasar La prueba De contenido Debe ser Teológicamente Y doctrinalmente Apegada A la palabra Y la proclamación De la enseñanza De Jesucristo Toda la pregunta Es Si apega Esta profecía A las doctrinas Bíblicas Y a la enseñanza De Jesucristo Pablo mismo Comenta Que cuando Él enseñaba A la iglesia De Berea La iglesia De Berea Se iba A revisar A las sagradas Escrituras Si lo que Pablo Les había dicho Era Cierto O no Que debe hacer Usted entonces Cada vez que Oye una predicación En la radio En la televisión En internet O en el púlpito Ir a la palabra A ver si Lo que están diciendo Es Cierto O no Tiene que pasar La prueba De contenido Es muy importante Que nosotros Tengamos Esa luz De alerta En nuestra mente Además Toda profecía Debe pasar La prueba De propósito Porque la profecía En el Nuevo Testamento Existe principalmente No exclusivamente Pero principalmente Para edificar Animar Y consolar A la iglesia Vea que la profecía Se llevaba a cabo De acuerdo A los capítulos Uno Perdón A los capítulos Doce Trece Y catorce De primera Corintios Siempre que la iglesia Se reunía Era una palabra Para todos Y no para uno Ahora Hay algo que hay que Mencionar aquí Porque a veces Nosotros pensamos Que la iglesia En el libro De los hechos Se reunía Como nosotros Acá Multitud No ¿Cómo se reunía La iglesia En ese entonces? Por las casas ¿Cuántos cabían En una casa De aquel entonces? Ocho Diez ¿Cuántos se reúnen En las células Entre nosotros Hoy en día? Diez Doce Ahí está la iglesia Reunida en uno O sea No podemos decir Bueno En las células No se aceptan Profecías Si está la iglesia Reunida Entonces Nosotros Simplemente Como ahí no está El pastor Para que se ponga De pie Y diga Mira esa Esa palabra No es Del Señor Ustedes tienen que estar Pilas Para examinar Si lo que dijo Esa persona Va de acuerdo A la palabra O no Pasó la prueba De contenido O no Me edifica Me consuela Me anima O solo me está Metía en un susto Terrible Aunque ya les conté Dice el Señor Que si no te arrepientes Y no obedeces Te va a cortar De tajo Ahora yo no le animo A usted que ande Dando esas profecías Así Porque puede ser Que a usted Lo corten de tajo También porque Se arriesga A meterle susto A la Gente Así que en toda Provecía Debe discernirse Entre lo bueno Y lo malo Que son los últimos Dos imperativos Cuarto imperativo Dice Aferrense a lo bueno Ahora ¿Será bueno Todo lo que viene Del Espíritu Santo? Sí Toda dádiva Todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Así que cualquier cosa Que viene de Dios Aferremos a lo bueno Y el quinto imperativo Eviten toda clase De mal Así que tome nota Que la primera vez Que la palabra profecía Se menciona en el Nuevo Testamento Es precisamente En este pasaje bíblico Que estamos estudiando Y la primera vez Que se menciona Se nos enseña a someter A prueba Toda Profecía Así que Quedamos en que No vamos a apagar El Espíritu No vamos a menospreciar Las profecías Pero las vamos a someter ¿A qué? A prueba Es muy importante Stand up please Para que entienden inglés Hemos proclamado Tu palabra Una vez más Y sabemos Dios Que Jesús fue A A los cielos Después de Dar su vida A la cruz del Calvario Para presentar Su Sacrificio Vivo y santo En tu presencia Y obtener Perdón Vida eterna Vida nueva Para todos nosotros Por eso ahora Estamos nosotros Anunciando El Evangelio Las buenas nuevas De salvación Gracias Señor Gracias Señor Porque aquí mismo Vemos miles Que tú has Salvado Y transformado Pero sé también Señor Que sigues Intercediendo Por aquellos Que todavía No te conocen Por aquellos Que todavía No han recibido Ese perdón De pecados Y por eso Te pedimos Señor Que si hay alguien Aquí en esta hora Que todavía No ha abierto Su corazón A Jesucristo Para recibirte Como Señor Y Salvador Personal Que toque su corazón Ahora mismo Y póngase En su corazón El deseo De hacerlo Hoy Y prepararse Para el encuentro Con Dios Y así en esa actitud De meditación En que estamos Pregunto Hay aquí alguna persona Que vino hoy Necesitada Del amor De Dios Del perdón De Dios Del poder De Dios Y quiere prepararse Para el encuentro Con el Señor Que puede ser Cualquier momento De nuestra vida Yo le animo A que ahí Donde está Ahora mismo Me lo diga Poniendo una mano En alto Me diga Pastor Jorge Yo necesito Ponerme a cuentas Con el Señor Y recibir De Él Perdón De pecados Si hay alguien Que quiere entregar Su vida al Señor Ponga su mano En alto Ahí donde está Rápidamente Vamos a orar Por usted ¿Hay alguien Hay alguien Que necesita Ese perdón Del Señor Ponga su mano En alto Ahí donde está Vamos a orar Por usted ¿Hay alguna persona Que quiere entregar Su vida A Jesús El día de hoy Y recibir De Él Su amor Su perdón Si hay alguien Si hay alguien Allá arriba En el palco Que quiere entregar Su vida al Señor Por favor Salga ahora mismo De su lugar Baje a la baranda Que está enfrente Los servidores Que están arriba Le van a acompañar Y vamos a orar Por usted Y si hay alguien Aquí abajo Que quiere entregar Su vida al Señor Igualmente Salga ahora De su lugar Y pase aquí al frente Vamos a orar Por usted Oren conmigo Esta oración Ustedes que están aquí Háganlo con fe El Señor está oyéndoles Y digamos juntos Padre nuestro Sé que soy un pecador Y me arrepiento Por todos mis pecados Obra Señor En mi vida Perdóname Límpiame De toda maldad Transformame Con tu poder Yo confieso Que creo Que Jesús Es el Hijo de Dios Que murió por mí En la cruz Fue sepultado Y fue resucitado Y está sentado A la diestra De Dios Padre Hazme una nueva Persona Señor Hazme un Hijo de Dios Por la fe En Jesucristo Padre yo bendigo A cada una De estas personas Que hoy Han decidido Reconocer a Jesús Como su Señor Y Salvador Personal Yo bendigo Señor A cada una De estas personas Que han tomado La decisión De arrepentirse De sus pecados Y pedir perdón Y pedir perdón Al Creador Del universo Yo sé Dios Que tu Espíritu Santo Ha entrado En este momento En sus corazones Para purificarlos Para limpiarlos Para llenarlos De tu presencia Ayúdales Dios A poder andar En esta vida Nueva En Cristo Con el poder Que solo Tú nos das En el nombre De Jesús Te lo pedimos Señor Amén 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 Amén